¡Aquí, aquí, a la cámara! ¡Aquí, eso es! ¡Eso es! ¡Eso lástima! ¡Eso lástima! ¡Vamos, Rafa! ¡Aquí, aquí, a la cámara! ¡Eso es! ¡Eso lástima! ¡Aquí, aquí, a la cámara! ¡Eso es! ¡Eso lástima! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Equipación! ¿Estás viendo? ¿Se va todo? ¡Aquí, aquí, a la cámara! 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 ¡Dale la copa al Álvaro! ¡Dale la copa a los compañeros! ¡Di que no, Álvaro! ¡Di que no! ¡Unas palabras! Vamos a unas palabras que se me acaba la batería. Yo quisiera decir... Venga, que lo voy a colgar mañana mismo. El ganador no soy yo, tampoco Andrea, que sería muy fácil el chiste. ¡Panel, panel de la mano de Lucía! ¡Sigue un aplauso para Lucía! ¡Bien! ¡Bravo! Por el variable del año que viene. Lo tienes ya garantizado. El de año que viene es de este año, Marcos. Marcos, súbele, súbele ahí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ya tengo dos candidatos. Humberto, creo que necesitan tu ayuda. Un cachas por ahí.